Para hacer nuestra fajita de pollo vamos a necesitar una pechuga de pollo, pimiento verde, pimiento rojo, una cebolla, el pan de fajita, una sartén para saltear todos los ingredientes, un poco de aceite, sal y pimienta. Y luego para aderezar, para poner un poco de salsa, vamos a hacer una salsa de guacamole con estos ingredientes que podéis ver aquí, cilantro, lima, tomate, un poco de cebolla y el aguacate y luego un poco de tabasco y salsa un pelín picante, así que sin mucho más comenzamos. Ya tenemos todo troceado de una manera longitudinal y lo que vamos a hacer ahora es añadir un poquito de aceite a la sartén y empezar a sofreír. Y ahora, mientras que aquí tenemos la verdura que se está haciendo, a espera del pollo que va luego, vamos a hacer nuestra salsa de aguacate. He cortado la cebolla, así que tenemos media cebolla, he sacado el jugo de la lima, cilantro, un vaso de batidora y el tomatico. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el aguacate y sacarle la pulpa. Pasados unos 6 o 7 minutitos, vamos a poner el pollo, vamos a echarle un poquito de sal y pimienta y lo añadimos a la verdura. Y mientras tenemos aquí, bueno, lo que es el pollo con la verdurita, vamos a seguir con la salsa de aguacate. Aquí tenemos el aguacate y ahora vamos a añadirle los tomaticos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!